Ya, claro. Bueno, nosotros somos el equipo número uno y les vamos a hablar acerca del aparato digestivo. El aparato digestivo es el encargado de destruir al cuerpo humano a través de tres puntos fundamentales. El primero es absorción, para digestión, absorción y eliminación. Para entender mejor el aparato digestivo, lo que hacen es separarlo en tres grupos para que supamos bien cómo es su estructura y su funcionamiento. Bueno, el primer grupo es la cavidad bucal, que compone más bien a los labios, boca, lengua, encías y glándulas olivares. El segundo grupo es el tubo o tracto digestivo que se compone de paríngel, esópago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Y el tercer grupo son glándulas digestivas accesorias que se compone de hígado, el pésico labiliar y el páncreas. El capo digestivo se divide en cuatro capas, se está compuesto por cuatro capas, que es la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular externa y la capa cerosa o atentísima. La primera es la capa mucosa. La capa mucosa es la capa interna que se divide en lámina arterial, que esta puede variar desde epitelio cilíptico simple hasta epitelio plano estratificado, epitelio plano estratificado queratilizado. La lámina propia está compuesta por tejido conectivo o laxo, con una abundancia de células, bueno, una gran abundancia de células. Desde el estómago hasta el ano se presenta una lámina muscular interna o lámina muscular de la mucosa, que esta está compuesta por músculo lido. La siguiente capa es la submucosa. La submucosa presenta una realidad de densidades, dependiendo de la región, pero se dice que es relativamente laxo y tiene como función fijar a la capa mucosa a las capas cíceres. La capa muscular externa es una capa gruesa que se divide en capa circular interna y capa longitudinal externa. La capa muscular externa está compuesta por músculo liso a excepción de la boca, la faringe y el estómago, que se compone de músculos que es el estómago. Y la septicia o cerosa se compone por mesotelio, que es el criterio plano simple, y tejido conectivo, que lo mencionaban como tejido mesotelial. Este es tejido conectivo en laxo, se compone con la parte inferior del mesotelio. Y esta capa cubre a la faringe, al exófago y al recto, pero al parecer en el estómago y en el intestino lo llaman como peritoneo, porque yo empecé a ver que era el peritoneo, y es lo mismo que tejido conectivo en laxo con mesotelio. ¿De la anterior, de la cintura interna que requiera? ¿Más por eso? ¿Y en la lorquera del sable? Todo es muy curioso, con la excepción en la boca, en la faringe y en el dedo. Bueno, como les había dicho, la primera parte es la habilidad bucal, que también nos lo he dicho, es compuesta de boca, lengua, encías, mientes y grandes espiguales. La primera habilidad bucal, que está compuesta por una superficie húmeda llamada mucosa, y esta mucosa es el epitelio plano sacrificado, perdón, y debajo de esta tiene una lámina propia, que es la lámina propia del dedo conjuntivo laxo. Debajo de la lámina propia existe otra capa, que es la capa de su mucosa, que es esta compuesta de un dedo conjuntivo laxo o denso. Esto va a depender de la zona que tengamos. En la parte que son encías, paladar, y parte dorsal de la lengua, que la parte dorsal de la lengua es la de, ¿entendrán? Esta es una imagen, en la parte izquierda se ve la queratina, eso quiere decir que puede ser un corte, tanto de paladar, parte dorsal de la lengua, o una encía, porque te presenta la queratina. Después se ve el epitelio plano sacrificado, y después se ve su lámina propia, que está compuesta de tejido conjuntivo laxo. Después está la mucosa bucal, que esa se compone de tres mucosas. La primera es la mucosa de revestimiento, que necesita un proyecto de epitelio plano certificado, de glándulas salivales menores. En esto, en las glándulas salivales se dividen en dos, glándulas salivales menores y glándulas salivales mayores. Se separan por el tamaño y por la importancia funcional. En el caso de las menores, son cuatro, que son labiales, linguales, genianas y paláminas. Y en el caso de las glándulas mayores, son tres, submaxilar, sublinguales y parótidas, que más adelante hablaremos de las mayores. Y estas mucosas se encuentran en los labios, mejillas, paladar blando, que el paladar blando literal es el paladar, pero es hasta adentro, el paladar blando. La cara ventral de la lengua, que es la parte de atrás, se puede decir. Y el piso de boca, que es lo de... esto me quito. Después de la capa masticatoria, que esta tiene, está cubierta por un epitelio plano certificado que era utilizado. Y tiene una lámina propia de tejido combustible gruesa y fibrosa. Esta es la última capa, que es la mucosa especializada. Esta es la mucosa, porque esta se encuentra en la cara dorsal de la lengua. Y presenta un epitelio peralquizado, donde se encuentran las papilas y corpusculos gustativos. Los corpusculos gustativos también se reconocen como bulbos gustativos, que más adelante me voy a explicar. Después, siguen los labios. Los labios se dividen en tres capas. La primera, que es una capa externa. La segunda, es zona de repellón. Y la tercera, es una capa de superficie interna mucosa. La primera, que es la capa externa, es, bueno, tengo piel fina y está compuesta de epitelio peralquizado con anexos cutáneos. Los anexos cutáneos pueden ser folículos, glándulas sebáceas y sudoríparas y pilosos. La segunda, que es la zona de repellón, es como la más roja que se ve. A la siguiente tengo como una donde se ven rojitos. Y la tercera, que es la capa interna mucosa o mucosa labial. Que es la superficie interna del labio, con el criterio plano secundicado. Bien, estas son las mismas mes. En la primera, que es la de la superficie mucosa interna. Lo que les había dicho, que primero se encuentra la capa de queratina. Después se encuentra el criterio. El criterio plano secundicado, ¿qué es? ¿Dónde me vi? Después tienen un criterio conjuntivo, el axo, y después se encuentra también el músculo secundicado. En la dos, que es la superficie externa, también es donde se siente que podían encontrar los... ¿colículos? Los folículos que también pueden ser como... No, los anexos cutáneos, perdón, que son como folículos, glándulas sudoríparas y sebáceas. Y en la tercera, que es la zona de vermelos, lo que es el es el panorote. Después siguen las oscías. Las oscías presentan un epiterio geratinizado con bafilas de tejido computativo. Y... Y altas, muy basuralizadas, por eso se corre la plaza, y no posee su... o sea, glándulas. En las oscías... Aquí se observa, aquí se observa el epiterio plana certificado para el punzado, después sigue el tejido conjuntivo y todas esas cositas moraditas, pacíficas, son fibroblastos. Tienen un tejido, este es el tejido, digo, no, perdón, el epiterio plano con el certificado y después sigue el tejido conjuntivo, laxo, y adentro del tejido conjuntivo, laxo, todas esas cositas moraditas, pacíficas, son los fibroblastos. Tensión conjuntivo, laxo, baja. ¿Tenso? ¿Tensión regular? El que vean. El que vean. ¿Suen gracias? ¿Esto? No, no, no. ¿Esto? No, no, no. ¿Esto? ¿Esto? Es que no, puede presentar los dos, o sea, tienen el epiterio, después es el I. ¿Se podría decir que esta es la lámina, la lámina propia? ¿Esto? Sí. ¿Esto? 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 La lengua incluye 4 porciones, la primera es la porción móvil, que es el cuerpo de la lengua, la segunda que es la fija, que es la raíz de la lengua, después de la superficie dorsal, y está dividida por un surco, el UV, que es este, llamado también surco terminal. Esto es lo que le habías dicho anteriormente, que son bulbos gustativos o formúsculos gustativos, yo creo que son de los más fáciles de interpretar, porque son como, por su forma de barril, de barrilcito bonita. Son órganos sensitivos que perciben que son, son órganos sensitivos para la percepción de sabores, son cuerpos en forma de barril, y son de una coloración pálida, se consisten entre 40 y 70 células, en ellas también pueden ser células de soporte y basales. Y tienen un pequeño porito, a este porito se le llama poro gustativo, es una pequeña apertura que se le llama poro gustativo, y pues se pueden así, como un barril o un círculo. ¿Qué celos hacen? Basales, de basales y de soporte. Osea, está entre el beneficio… ¿Osea, está dentro de la lengua?... ¿Vas a encontrar los bulbos? ¿No? O… O… ¿Por qué se puede decir? Yo creo que. Sí. Tienen una coloración más pálida. Después son las glándulas de monedas. Anteriormente también les había dicho que las glándulas animales se dividan en dos, tanto mayores como menores. Estas glándulas se encuentran en las glándulas menores, pero son cerosas y están situadas en el centro de la lengua. ¿Cerosas? Cerosas. Cerosas. Y se encuentran debajo de las papilas periformes que más adelante tienen las papilas periformes. Aquí igual me da como un pintor, porque, o sea, yo creo que dices como un aumento más alto, que se decía que todo esto era la glándula. Con todo esto serán construcciones. Son parte de la glándula. Es parte. Más, por lo menos de que era. Ya es que vienen las papilas. Las papilas están con, bueno, son papilas iguales, también que se han mencionado antes, y esas tienen cuatro filiformes, fungiformes, calesiformes, o circunfaladas, y foliadas. O sea, son papilas linguales, y en esas tienen cuatro, que son filiformes, después están las filiformes, las fungiformes, así como un go, y después las foliadas. Las primeras son las filiformes, y... ¿Esta imagen, esta imagen son de papilas uniformes? No, tampoco. ¿No son los filiformes? O bueno. Son foliadas. ¿Son foliadas? Bueno, sí, ahí sí ven. Bueno, pero hay otro que se ven las cuatro. Bueno, no le hagan caso la imagen. Las filiformes tienen una forma alargada, cónica e inversa, que es un tejido conjuntivo, y conjuntivo, cubierto por el teléfono certificado y planificado, y no presenta los pulvos administrativos, que es lo que ya habíamos dicho, los parrensitos. No, perdón, a la casa de la imagen. A esa fila, vienen cuatro. No. Se ve como... Después vienen las filiformes, que su nombre se deriva de que tienen forma de ojo, y son las más numerosas en la parte de la lengua. Tienen un honguito. ¿No son honguitos? No, pero... ¿Desde qué ven? Tres honguitos. Ah. Ah. No. ¿Ese sigue siendo el honguitos? Y contienen pulvos gustativos. Esa gente contiene dos pulvos. ¿Dónde? ¿Dónde tienen los pulvos? ¿Dónde? ¿Dónde dice que tienen los pulvos? ¿Dónde? ¿Y dónde están? Estas están. Estas están. Pues son todos los que están como aquí. Esa es la puñada. Eso no es superficial. Eso no es superficial. Eso no es superficial. Superficial es la luz. Por eso no son papilas fungiformes. Ah. Tu texto está bien. Ajá. La foto no. Pero... La foto sigue estando mal de seguido. Pero me estaba preguntando... Ah. Sí. La tercera son las papilas fungiformes. Estas son las más fáciles de identificar porque son las papilas más grandes. Y... Están... Tienen pulvos gustativos laterales. Glándulas celosas de este. Y... Por eso de ser también en las glándulas que se encontrarán en las tres transformes. Y se ubican formando la uve lingual. ¿Cuál es la uve lingual? Lo de la biogila. Que se le llama una uve. O sea, la lengua. La uve lingual. Que se le llama... La uve lingual. La uve lingual. Que se le llama... La uve lingual. Sí. Pero esta es la imagen que había encontrado de mañana a las cuatro o luego. Pero... Ah... Perdón. ¿Esto es que entonces quito? La... La rápida. La, la gráfica. Laaaa giornali. La río geratinizada. ¿De lastagana pensando? Y laaaas... ¿ize it al a deformitto? Sí. ¿Las gestion? Ajá. Si, la Klein aglomerla. ¡ah! Perfecto. Y por las coreanas... Y la A dice que son filiformes ¿Y cuál dice que es la B? La B, foliadas Son foliadas Ok, ya entendí La A era lo que decían que eran formas cónicas, alargadas Que son las filiformes La B era que las foliadas tenían como surcos Y se dividían como paralelamente entre sí Que es la B La C pues son las uniformes que son como forma de hongo Pero no se ve como forma de hongito No, esas no tienen Las foliadas no tienen Las foliadas son las que no tenían No, las foliadas sí tienen Las foliadas Las foliadas Los textos están bien ¿Dónde están los bulbos gustativos de cada uno? ¿Dónde están? En la A En todos La A no tiene La B decía que los bulbos estaban... Foliadas Ajá Pero no digas la A la de foliadas Sí, foliadas Era la que se encontraba de la parte superficial No, los rasgos Las foliadas Las foliadas tienen bulbos laterales Son estas cosas que están aquí a los lados más claritas Que refleja mucho la cosa esta No De lado señáralas por favor con ese otro apuntador ¿O sea esto? No, esa es la lámina propia ¿Y los filiformes no tienen? Los filiformes no tienen Foliadas las tienen laterales Los filiformes las tienen superficiales ¿Pero dónde están ahí en las foliadas? ¿Y las calciformes? O sea, literal ¿Dónde están en las papilas foliadas? Por favor, los bulbos gustativos Eso es más clarito Así que apenas se nota No, eso no Eso es la lámina propia Ajá, ajá Sí Sí, eso Ok Laterales Sí Ahora fungiformes Eso que sale hasta la superficie del epitelio Es los bulbos gustativos O sea, esa parte clarita que llega hasta la superficie Es como súper poquita Ajá 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 O a todo Ya no es un apuntador Pero no es un apuntador ¿De dónde se hace? Desde la parte Hasta la puntita De donde se ve Como repito Y todo lo demás ¿Sí quedó claro? Son papilas Filiformes No hay de estas Que están aquí Sí, yo estoy Ya Le ponen Es lo que es así Están rodeados de películas Adelante ¿Sí? ¿O te quedaba? Sí ¿No? Adelante Para concluir con la capacidad Vamos a encontrar con la tabla de los lenguajes Las cuales van a ser tres diferentes La paróxia la cual va a estar Reunicada en la parte delante de los proyectos ¿Eso es una vez? La sublingua la cual va a estar Debajo de la lengua y la gánula Submanibular la cual va a estar con la manipular Aquí se van a ser diferentes Lo que van a compartir es que van a estar Rodeadas por un pequeño cuerpo posible Las paróxias Van a estar en su Completamente van a ser Ceroces Van a ser muy vasófilas y van a tener poca luz Las paróxias ¿Ceroces? ¿Cómo que es? El conducto principal va a ser En el cual Dice que tiene un epiterio chico Después teníamos las Somatibulares Las cuales van a ser Vistas Las cuales van a presentar Glándulas cerosas Y glándulas mucosas Con forma de requerir Cerosa y glándulas mucosas El conducto de estos Se va a llamar Conducto de Gartoli En el cual va a presentar Un epiterio chico simple El que último Teníamos a las Sublinguales Las cuales van a ser Casi totalmente Mucosas Pero vamos a presentar Ceroces Ceroces Y por decirle Las luces que teníamos aquí Gracias Mónica Las que teníamos Las luces Las que teníamos De gracias Nada que ver Nada que ver O sea Pero Están hablando De las No se quede Vistando O el centro De la operación De la A ver Sí Pero No se siente El poder No Ese poder No se siente Y las Parácticas Que a ti Te lo pide Todo así No No se comparten Que se arrogan Con un epiterio Lo que cambia No se pide No Por eso La paráctida Tiene cúbicos Simple El conducto De la paráctida Tiene cúbicos Simple El de la Submandibular ¿Qué no se hace? El primero Cúbico Es el cilíndrico Lo Cúbico Lo Cúbico Cúbico Y este Vamos a tener El tipo De epiterio Que vean Porque va a haber De muchos tipos No hay solo Un Y entonces Vamos a ver Por lo de la Por lo de la Por lo de la Y el último Se llama Conducto del cuarto El esófago Es un cúbico Que conduce el alimento Desde la Algea Desde el estómago Y bueno Está fijado Por tejido Conjuntivo La Y bueno Y bueno Y la muscular Se divide en Capa muscular Y la muscular Y la muscular Es un cúbico Que es un cúbico Que es un cúbico Que es un cúbico Y el vaso Y bueno Tiene los pesitos Y bueno La submocosa También tiene Claro Las secretoras De mocina Y la mocina Es un cúbico Y es uno De los constituyentes Los principales De las secretiones De salida Y mojo Y la mocosa Tiene Epiterio plano Estratificado No creativizados Aunque en algunos Provedores Puede ser Puede ser Que va a ser Pero muy posible También tiene La vaina propia Muscular de la mocosa Y conductores Secretores No Es que es muy importante Las glándulas De la submocosa Son Las glándulas De la sección Se llaman Las glándulas De la ley ¿No? ¿No estamos ¿No? Sí ¿Qué es? No Están confundiendo Y bueno La mucosa Es la fija 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 Y su lámina Es el tejido Concutivo laxo La submucosa Bueno No sé si Pero la submucosa Está compuesta Porque tiene Concutivo denso También tiene Vases sanguíneos Y linfáticos Fibras nerviosas Sus células Tranquinares Estas últimas dos Que crean El plexo submucoso Que es el plexo De Meissner Este Se encuentra En el sistema De activos Entérico Que es el sistema Dictivo Y Este se encarga De Regula las secreciones De las hormonas De las enzimas O sea Lo que se cree En las glándulas Antes Antes de que le camas Simple o estratificado ¿Qué? El epitelio De la mucosa ¿Espitelio estratificado Sino que es No, no puede ser Simple o estratificado No, no puede ser Simple o estratificado 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 Nada más Simple o no Me equivoqué mucho Así que Ahorita me voy a Corregir Adelante Y bueno La muscular interna Se divide En capas muscular Interna Y bueno Ahorita lo voy a enseñar A ver más De mejor Y la La muscular externa Que dice Mezclar El músculo Y Lo que se produce Cuando existe El plexo de Auerbach Es también Desde el sistema Servioso Entérico Y Este Proporciona Energaciones Motoras A las capas O sea Este Este plexo Les provoca Que se contraigan Y La plenficia Es la constituida Por el sentido Constitutivo Laxo Y El esofago Es el único De todo el tracto Digitivo Que no tiene Bueno Que carece De la posterosa Y bueno Esto Con la Vascular externa O bueno La irrigación De las paredes De las paredes De las paredes Pues sí Y bueno En el cuello Tiene arterias Esofágicas Superiores Que esta Irrida Ramas Pequeñas Del esófago De la tráquea En el tórax Están las arterias Esofágicas Medias Que estas Son entre Cuatro Y cinco Ramas Y Se extienden Directamente De la horta Y desde la horta Al plexo Esofágico Y en el abdomen Con las arterias Esofágicas Inferiores Que este Es el principal Este Es el principal Fuente De Aparte De la línea Del esófago Y bueno Aquí hay una Imagen De microscopía Electrónica De la horta De una rata Y aquí Esta Esa es una Más Cercana De Los Pies Del esófago Y bueno Aquí se puede ver Esto es como La capa Un poco Causa Aquí está Un poco Causa Y aquí está La graza Pues Aquí Para que Esa La 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 Perdón Cierro No ¿Te fuiste Más? Sí Bueno Aquí hay otra Que empieza El epitelio De la Esa Que es Epitelio No Queda De Lado Y la Protea Esto es El músculo De la Mocosa Y bueno Acá La Esa La Mocosa Aquí Está El Circular Aquí Es donde Está El músculo El Del 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 Y aquí Está El Listo Y aquí Te Un El Muscular Y aquí Se Pueden Unir Y bueno Aquí Se Encuentra El Plexo De Aguer Pax Bueno El Estómago Se Encarga De Formar Y Procesar El Alimento Inferido Por Líquido Haciendo Listo Se Llamado Quimio Tiene Forma De Fosa Y Se Encuentra Por De 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 El Diatragma Bueno La Anatomía Del Estómago Se Divide En Cuatro Partes Es El Dar Esófago El Fondo Que Es Una Región Inferno Del Cardia El Cuerpo Que Es Lo Más Exteso Del Estómago Y El Píloro Que Es Lo Que Se A Al Inferno Bueno Aquí Es El Cardia El Fondo Es De Es La Región Que El Cuerpo Es Todo Esto Y Bueno La Zona B Cardia Se Nota El Cambio De Epiteles Clasificados Cano A Epiteles Cilínticos Simple Y Aquí Se Forman Las Oviolas Que Son Las Ocitas Gástricas Aquí Tienen Principalmente Glándulas Bajosas Y Son Sub Oviolares Y Entre Estas Se Lo Utilizan Célula Se De Gastrina Y La Gastrina Que Estimula La Se De La De La En La Zona Púntica Aquí Se Diferencian Las Cositas Que Son Cubulares Que La Púntica No Se Púntica Se Púntica De Contribulares Y Bueno La Parte Más Alta Se Reconóce Como Cuatro Ovi Se Parecía Intestino Grueso Y Bueno Aquí También Tenemos Las Glándulas Gratúricas Que Se Extienden Desde La Capa Muscular De La Mocosa Y Se Divide Entre Regiones De Cismo Cuello Y Base Son Se Tipos De Cédulas De Revecimiento Superficial Parentales Retenerativas Con Fuello Principales Y Intóminas Solo Nos Vamos A En Las Particiales Parentales Principales Y Las Superficiales Y Y Bueno Y En la zona Epilórica También Hay Oveolas Son tubulantes Replicadas Y Enrolladas y bueno, secretan rexinas y estos que digieren a las proteínas y también bueno, son las varietales de pexina y son las endorfinas de gasolina estas son varietales y estas son y bueno, aquí están las células las células principales son células de proteínas el artículo endorfinoso el artículo endorfinoso es abundante es endófilo, no endorfinoso endorfinoso y le imparten un aspecto vasófilo y el citoplasma es endorfinoso las varietales se encuentran en el cuello de las glándulas cúndicas también se encuentran en células mucosas de cuello son grandes tienen el núcleo esférico pueden ser diluciadas las células endorfinas no siempre se ven porque están cerca de la lámina basal las células mucosas del cuello están mezcladas con los varietales y son cilindas con el núcleo basal y las de la superficie son de escúteros y de cortincias y se extienden hacer de la propia espérate tiene que estar conectados pero estas son las superficiales, estas que se ven aquí son las parietales, en donde se ve un pozo más redondo, estas de aquí son las principales, aquí están las mojosas de cuello, aquí están cerca siempre de las parietales. Y normalmente las cositas granditas, digamos que las dos son las superficiales, luego están las muscosas del cuello con las parietales y hasta luego con las grandes secciones de las principales. Y esto es al revés, muscosa y submucosa, pero la muscular, las capas del estómago son líneas longitudinales, circular y oblicua, la muscosa tiene, esa es la drástica, también la propia muscular de la muscosa y la submucosa tiene tejido linfático y redes particulares y nerviosas. La muscosa está formada por el criterio pilares milíndrico simple, en las zonas más profundas de sus piegas se forman las cositas grasas, así se puede ver las cositas. Y bueno, las otras son cumulares simples o ablicuadas. La subruposa también está compuesta por el criterio con fibo-laxo, con rostitos y células plasmáticas. Y la muscular está formada por tres capas de musculo liso. Aquí también se encuentra entre la circular y la longitudinal el plexo de oblicua, que les decía que forma las dos tracciones estomacales para la discriminación. Y aquí se puede ver. Bueno, este sí tiene, el estómago tiene capas de rosa, la capa muscular, la subruposa y la capa de la puposa. Y aquí está la, todos estos son las postulas de África. Ahí es donde se encuentran las células de la célula. Y bueno, aquí hay una imagen donde se puede ver la diferencia de cuando va del estómago hacia el estómago. Aquí el estómago es clasificado, es clasificado, es clasificado, y aquí ya es cilíndrico. Y aparte tiene las glándulas cómicas y esta parte es desde el carnes, porque es lo que estamos con el isófago. Y el músculo es quinto. La siguiente parte del sistema ingestivo. El sistema ingestivo es el intestino ligado, es la sección, el sistema ingestivo que conecta el estómago con el intestino grueso. Este mismo se divide en tres secciones, que es el odeno, vamos a ver a qué ocurre la mayor absorción de nutrientes, el yeyuno y el ilio. Si se estira en un humano, el intestino ligado llega a medir de tres a cinco metros, dependiendo de la talla, que es un gran tamaño. Y extendido se estima aproximadamente que son de doscientos a cuatrocientos metros cuadrados, debido a que presenta especializaciones en todo el epitelio. Cuenta con, se llaman pliegues circulares, se conocen como válvulas de Kerkman, complica, son merendome, como pueden encontrar. Son como velocidades. Son velocidades, llegan a medir de un to cinco a un milímetro. Pero dentro de estas velocidades, las células cuentan en la parte apical de su membrana, mito velocidades. Entonces es como este. Si todo esto lo respiramos, llega a medir de doscientos a doscientos metros cuadrados. Se estima. Otra de las especializaciones son que presentan criptas de Liverpool, que son las glándulas tributarias y todas. Entre las velocidades grandes, en la parte del azar. Bueno, en el epitelio intestinal vamos a encontrar distintas pesancias. ¿Cómo pueden ser las células? ¿Cómo pueden ser? ¿Aquí se hace alante? ¿Aquí se hace alante? Sí, sí. ¿Cómo? ¿No? ¿Aquí? Dale, dale. O sea, lo que interesa, ¿verdad? Los tres… Dodeno y el uno y el otro. Sí. Ahorita voy a mencionar algunas características de los delante que los investigamos de la gente. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Todo bien? A lo largo de todo el epitelio vamos a encontrar distintas células, como pueden ser células absorbentes o enterocitos, que también son conocidos así, que son los que tienen microvelocidades en la parte aplicada. Y son los que le dan la apariencia de cepillo, el borde de cepillo, junto con las otras velocidades, le dan una apariencia perciopelada al interior del intestino. Las otras células son las cali-supon, las que comentan no son células secretoras de musina o moco, y otras células son las de paner, que van a crear los osomas que sirven de protección. Y pues no pueden faltar las células varias diferenciadas, que son las que van a regenerar a las células desgastadas, ya que, por ejemplo, en el duodeno se encuentra el contacto con los jugos gástricos, que son el jugo hepático, el jugo mamífero. Las de paner, ¿cómo son? Son finalidades, se encuentran en la parte basada, un poco más, de abril, las abril no son en la clase pasada, no, de pan. Y las diferencias, ¿vale? Son como más claritas, pero, cuando sea grande, a ver si hay que salir. Las que estamos abajo, por lo menos, pero a ver si se deben saber cómo son. Las blanditas son las cali-supon. Ajá, sí, todas las vacuolas de las células cali-supon. Forma de cali-supon. Forma de cali-supon. No, de cali-supon. Todas estas son células cali-supon. Son las vacuolas de las células cali-supon. Y en la bajola es donde se encuentran todos los vecinos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Las madres. Ah, no. Es que son las que faltan todos los dos. En la base. Son indiferencias porque van a subir a cualquiera de las especies de la. Ok. ¿Qué más? Y, pues, en la lámina propia presentamos un tejido conjuntivo laxo. Con numerosos vasos sanguíneos. Y... Señalaste tres cosas diferentes. ¿Pasa de aquí? Ese sí. ¿Pasa? Ese es capa submucosa. ¿Pasa? Ese sí. Ese sí. Ese sí. Esa es la lámina propia. Y los de abajo no son lámina propia. Esa es la muscular y mucosa. No. Esa es la muscular y mucosa. Esa es la muscular y mucosa. 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 Y la lámina propia. No. Es la muscular y mucosa. Hay, este... Nuestros vasos sanguíneos, así como nervios, y una población hipocítica. Como unante. Que me sirve. Para la protección de... Para evitar que ingresen... ¿Qué te llaman? ¿Alguna infección? Ya ves que les dije qué es. Son de 200 a 400 metros. Entonces, como ingres, cochinados, pues, para evitar que... Cualquier cosa que comas, para evitar que tengas una infección, están los lipocitos. Como ya lo vimos en sanguíneos, son... Este... Este... Y... Bueno. La primera parte de... La primera sección del intestino delgado es el odeno. Como todos ya sabemos, es aquí donde se produce la mayor absorción de nutrientes. Y... Se caracteriza por ser el más cercano al estómago. Como está más cercano al estómago, está en contacto con los cubos gástricos. Que son un cubo hepatocólio y pancreas. Pancreas. Pancreas, sí. Pancreas. Por lo tanto, tiene que tener mayor número de... De... De células. De células. Sí. Los cerdos por nuestros. Y presenta estas glándulas. Que se conocen glándulas de... 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 si era dodeno, no parece si, en la capa submucosa esa no es capa submucosa es que las glándulas de Brunner están en la capa submucosa la muscular es mucosa divide a la mucosa y a la submucosa ¿dónde hay músculo liso? esa es capa mucosa todavía esa es la submucosa ahí no está sí parece colon también porque son las glándulas de Brunner son las únicas que están en la capa submucosa de cualquier porción del tubo digestivo o sea en la capa submucosa o sea debajo de ese músculo liso que está de la muscular es mucosa avancemos si ahorita como el resto de las imágenes ¿quién tal? bueno y la función la función de las glándulas de Brunner pues es no, como se dice neutralizar neutralizar el pH ácido de los fútbol gástrico ya está en la zona ya superamos eso son parecidichos pero masculinos enséñanos ahorita lo vemos ¿se le conoce el músculo de Brunner? es el músculo motor de las de las velocidades ese corte no es un corte de intestino delgado ¿no? no es un corte de intestino grueso bueno supongamos que es de no no supongamos ese sí es un corte de intestino este músculo se le llama músculo de brunner es el que hace que todas estas densidades se muevan haciendo que el quimbo se saque de limón ¿ves músculo liso por aquí adentro? ¿músculo liso? unas rayitas, rositas, alargaditas señalales ¿esas? ese es el músculo que estás buscando es un músculo liso que está dentro de la lámina propia de las velocidades intestinales ¿entonces el músculo de brunnero que está dentro de las velocidades? velocidades de la velocidad porque las velocidades no están las velocidades sí entonces el músculo de brunnero es el que está dentro de las velocidades es el que hace que todas las velocidades se muevan haciendo que el quimbo avance a ver si lo están el quimbo es la comidita si la comidita ok el bolo es cuando dentro de la boca sí el bolo es el estomago para para lo que sigues tecnicismos de fisiología avancemos a lo siguiente ok y pues de yeyuno y yeyuno si el bolo es tan difícil distinguir yeyuno y yeyuno es la más difícil no es cierto yo no pude encontrar una imagen de yeyuno pero fisiológicamente el yeyuno tiene mayor diámetro que el yeyuno ahí se presenta que mientras hay yeyuno dos el yeyuno y pues tiene más griegos circulares de yeyuno más velocidades intestinales y más finas mientras que el yeyuno tiene menos te vas a saltar el último renglón que es el único que ayuda a identificar y leon y yeyuno el yeyuno es el único de los linfóides o placas de pelle y la irrigación básculare en forma de arcadas que es mayor que en el yeyuno además sus paredes son más delgadas pero eso sirve para identificar viene la siguiente fotografía es que puse y ahí yo y ahí yo me apareció la gente no hay me estás culpando no no o sea a mí o sea me están conectados sí pero no existe como una divisional aquí para acá es yeyuno qué son estas cosas moradas cómo se llama la estructura histológica formada por esos linfos la estructura histológica no el tipo de tejido cuando vimos el aparato linfático cómo les dijimos a estas aglomeraciones de linfocitos nódulos linfáticos cómo se llaman los nódulos linfáticos del intestino esos son los parches o placas de pelle ¿y esas son presentes en el yeyuno? siempre hay en el yeyuno ¿en el yeyuno o no? solo cuando estamos enfermitos ¿cuándo estamos enfermos? ¿cuándo estamos enfermos? ¿cómo se llaman? normal no normal no en el hilo siempre hay en el hilo siempre hay en el yeyuno no no cuando estamos sanos entonces si vemos placas de pelle sabemos que estamos en el hilo y vellosidades en el intestino esas bolitas ¿en un estado sano? ¿en un estado sano? pues de la pancita ¿enfermos de qué? pues del yeyuno el hígado tendría que irnos pero vamos para que se jodan bueno el hígado es un organo glatular que también intervina en la infección ejecutiva entrega milis almacena sustancias nutrientes elimina sustancias tóxicas y sintetiza eczimas proteínas y glucosa y el hígado el hígado está formado por lobulillos hepáticos que son la movida estructural hepática y son estos que tienen forma de pie metagonal están limitados por el colectivo entre lobulillo también tiene triadas de glissom o triadas cordales que más adelante se las voy a explicar y también están compostos por cordones de patrocitos que irradian hacia la periferia y están aquí y van desde la vena central que es esta y están separados los presiontoides y bueno aquí es esto dentro del lateral es todo esto es el lobulillo hepático que es esto del tejido colectivo interlobulillano el hígado está rodeado por la cápsula de glissom que es una cápsula curosa y bueno se cubre el hígado este las piedras cordales que se las mencioné hace ratito se pueden distinguir porque tienen tres componentes principales que es una arteria hepática una vera fuerte y el hongo de un tobillo la arteria es ya le digo que es endoteia un cúculo lindo osea el océano cúcle la vena corta que tiene solo enduterio y el conducto biliar que tiene pitelio cúmico simple entonces aquí tenemos el conducto biliar y la vena y aquí casi no se ve pero están las dos arterias todo esto sería la criada imported del que tiene es no 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 ¿Pero siempre es el sol, profe? ¿Profe siempre es el sol o puede ser? Más veces de eso, por favor. ¿Ya? Sí. Bueno, aquí los cordones de papacitos que se les enseñé hace rato son placas de una célula de escritor y en forma duraria vienen siendo todos los de aquí. Todas estas cosas. Los inusoides son las que comunican las ramificaciones terminales de la arteria hipótica y la vena muerta con la vena final. También hay un espacio peritimusoidal, lo de DISC, y son pequeños espacios entre las placas con las células correctas de ustedes. Y bueno, en estas, en estas, como espacios, vienen siendo los inusoides y esto, todas estas cosas, son las células correctas, o el núcleo, entre las células y los articulares, son los cordones de papacitos. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Aquí no se ve tanto, pero aquí hay una cúlula de coger, y por acá hay un pato chico, y aquí se ve más, aquí hay un pato chico, ahorita le perdemos, y acá, o estándote, ¿ahí? La vesícula biliar, la vesícula biliar es un órgano hueco en forma de pera, el cual se ubica en el óvulo, el pato derecho del hígado, en la parte inferior. Esta se encarga de almacenar la bilis, puede almacenar 50 mililitros de bilis, y esta bilis se va a expulsar mediante una hormona que se llama colexitocinina, que se va a activar con el alimento que pasa por el dueno, especialmente ser líquido, por el conducto psístico, que es este aquí, y lo va a pasar por el conducto colédico, y se va a conectar con el conducto papel. Esta va a dividir en tres capas principales, que van a ser la capa mumposa, una capa de tejido muscular listo, y una capa de serosa, que va a estar en este tejido, o con un tipo laxo. Si hacemos un zoom a la capa mumposa, vamos a encontrar que esta tiene epitelio cilíntico simple, pero también dice que tiene microbiosidades, pero aquí se lo va a masturar muy bien. Los colores van a estar en la ruina. Por lo que va a ser epitelio cilíntico siempre con microbiosidades. También va a tener una lámina propia que dice que era el tejido conectivo laxo, pero yo lo veo de este. Y va a estar el musculo liso que está cubierto por la capa cerosa o la dentista. Los conductos, el conducto cístico va a tener las mismas capas que tiene la vesícula biliaria. Va a tener una capa mumposa, una lámina propia, un musculo liso y cubierto por la capa cerosa. El conducto apático común y el conducto apático van a tener este epitelio cúbico simple, cubierto por un musculo liso y una capa cerosa. El parques. El parques es una cárcel ubicada en el cuerpo catirolero. Está rodeado por el estómago, hígado, vesícula biliaria, fino delgado o el vaso. Esta mide alrededor de 20 centímetros y pesa aproximadamente 100 gramos. Esta tiene dos conductos principales en su interior, que es el conducto de Santorini, que tiene el centro de este esquema. Y el conducto de Huysi, que es el sistema rango. Y es una glándula doble, la cual va a tener un lado exógeno y una endógena. Pero de acuerdo, vamos a enfocar en el lado exógeno. En el lado exógeno tenemos el tejido asinoso que va a tener todo esto. Una célula, una célula asesinosa. Las cuales van a tener una célula. Me parece que no más eran esas. Están las células endocinosas. Están pequeñas, o sea, más claras. Las cuales voy a hablar, porque no más eran sobre ellos. Y tenemos los sistemas de heterospectores en el cual la no se larga. También se van a ver los hidrotes del ángel, pero estos son de parte del páncreas endómino, del cual no vamos a hablar bien. Pero no sirve para su identificación del páncreas. Dejemos a uno de los vecinos. Vamos a encontrar algo como este. La cual es, la literatura es que tiene células epiteliales gravidales. Las cuales van a tener su núcleo en la parte de basal, la cual va a ser más fasófila. Y en el lápiz se van a presentar unos pequeños gránulos, que se llaman gránulos de simógeno. Aquí hay una cierra. Esos gránulos de simógeno, los cuales se encargan de expulsar el tubo bateado. Es cuando juegan las células endocinosas. Las células endocinosas van a ser el comienzo de los conductos intercalajes. Van a estar siempre en el centro. Aquí te lo ponen. Ahí uno me parece. Se van a presentar los conductos intercalajes, los cuales pueden presentar el criterio cúbico cinto y el criterio cúbico cinto. Aquí se logra ver el número 10, pero es la imagen que puede contar. Los conductos intercalajes van a desenfocar en los conductos más grandes, que son los conductos interregulares, los cuales van a presentar un criterio cúbico cinto. Y estos van a ir directo a los conductos principales, que puede ser el de Satorini o el conducto de Hueso. Y para terminar, aquí tengo como un corte del páncreas. En el cual se pueden ver el líquido sinoso. Se pueden ver algunos datos del ángel. Y otros por acá. Y si hay menos conductos. Entonces, si hay algo real, ¿cómo te quedo contigo? ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿Todo eso? El primero es la acción de agua y sales orgánicas. Vamos a iniciar con el aprendizaje permiforme junto con el cielo. El aprendizaje permiforme se dice que tiene una estructura similar al intestino grueso, que en la literatura del intestino grueso hace referencia al colo. Pero es fácil de diferenciar ya que presenta un engrosamiento característico de tejido del infuido. La capa mucosa de la policía vermiforme, que carece de bellas edades, y presenta una menor cantidad de glándulas del iberfone o criptos del iberfone, en comparación al colo, presenta una menor cantidad de glándulas del iberfone en comparación al colo. La lámina epitelial del aprendizaje permiforme se compone por células mítricas en forma de borde de cepillo, que son las células productivas, y presenta una gran cantidad de células interomotor. enterocromotor. Enterocromafil. Estas células son las que producen serotonina. Tienen la función principal del neurotransmisor. La lámina propia se dice que se encuentra infiltrada completamente por el infuido. De igual forma se compone por tejido correctivo en la azul, o dentro de lo que sea. Porque al hacerse corte, se da una gran cantidad de folículos que pueden acabecer la lámina muscular interna, o llegar hasta la supucosa, lo que hace más difícil la diferenciación entre estas capas. Hay muchas más que no hay que hacer como muy corta. Pero bueno, las de borde de cepillo, que son las células absorptivas. Las dos cosas es igual que el infuido correctivo LACO, es fresa, y se dice que presenta una gran cantidad de ádicos. Eso no es una gran cantidad. No. Cinco adipositos no es una gran cantidad. Y casi te prometería que esos son vasos sanos. Sí, yo también lo doy. Pero pues... Había tantas imágenes porque se las vencen. Porque se hace su familia con el nuevo líquido. ¿No salió? Todo lo mismo. La capa muscular externa maneja, de igual forma es de músculo liso. Pero maneja que la capa circular es completa, ya que la capa longitudinal externa es muy delgada. Y la capa longitudinal externa física es continua, ya que nos presenta unas bandas que se le conocen como teñas que son características del colon. Y, finalmente, la capa cerosa de la peli que me informé es del líquido conectivo LACO, y es muy delgada. Presenta mesotelios. El código es... ¿Esto? El líquido de mis manos siempre, vamos a la lección. El líquido conectivo. El colon, se ubica en la parte final del líquido grueso. Tiene como principal función las pasiones urgentes y el de lechar, estantes imposibles. Puede llegar a medir los 250 centímetros. La capa mucosa del colon, de igual forma, carece de bellosidades, por eso se dice que es bastante lisa la superficie luminal. Hay mayor abundancia de glándulas a fritos del LACO. La lámina que te le das y compone por el teléfono físico simple, presenta una menor cantidad de LACO. ¿Verdad? 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 Las láminas se encargan, bueno son características por presentar la gránula o la parte basal. La lámina propia se compone en el tejido conectivo reticular. El tejido conectivo reticular es tejido denso regular. La lámina muscular esta compuesta por una capa circular interna. Y la capa longitudinal externa, se dice que tiene las teñas del colon, que son unas bandas longitudinales que yo no quiero ninguna imagen en la cual se pueden definir alrededor. Las mucosas de igual forma se componen estos tejidos conectivos LACO. Y puede contener una cantidad considerable de adquisitos o de tejido adegoso blanco. La capa muscular externa esta compuesta por un musculo lido. Si, es compuesta por un musculo lido. Es colo lido. ¿En vez de tejido? Si, era lo que les mencionaba que pueden utilizar las teñas del colon. Que no se note tanto el copy paste. Ah, no se recimoqué. No se nota. Y la cerosa, finalmente de igual forma se compone en el tejido del tejido conectivo LACO. Y en esta se presentan unos apéndices epiproíticos. Que son unos apéndices que contienen una gran cantidad de tejido adiposo blanco. Bueno, el rector es igual que el rector. Lo manejan que la astrología del rector se parece mucho a la del colon, salvo que sus criptas del libro son más profundas, pero en menor cantidad. Porque en el área de la tecnicamos en el corte de menos. Este es un corte peruano. Es una corte marca que se va a despegar. ¿Estás hablando para ti solo? Estás a más críticas. Pero vistas a cinco años. Dicen que son más profundas, pero la verdad, yo no hay falta diferencia entre el color ni el creto. No hay. Ah, son sutiles. Y piensa que en realidad son iguales todo lo que ya mencionó el color, lo voy a mencionar aquí. Sí. Deja de pelear y explícalo, Ándale. Deja de pelear y explícalo. Que dejes de pelear y explícalo. Deja de pelear y explícalo. Que dejes de pelear y explícalo. Ero de pelear y explícalo. La críntica del libro son más profundas. Más profundas. La cantidad… Pero cómo es de prestar más altitud. No, eso es todo para cada uno de los que ya saben. Hay. Hay. Cuales, porque en el colon, en el rector van a estar, en el rector van a estar. Pero este es... Y voy a depender Sútil Para terminar A ver la no A ver la no Sútil ¿Qué va a hacer? El epitelio El epitelio Que proviene desde el recto Hasta la línea P Línea Es escamoso, plama, estratificado Y de la línea P Línea hasta el orificio Al interno Es epitelio, estratificado Geratinizado ¿Sí? Gracias El epitelio Es escamoso Recuerden que es Plama, plan Epitelio, plan Es escamoso Epitelio, plan Es escamoso El epitelio, plan Que ha realizado La superficie Es escamoso Y va a tener Una lámina propia Constituida De Efectivo Hidroelástico Gracias Seguir Es escamoso Ver unusual Te ag〜 Aplausos 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 Gracias.